Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo ocasionalmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio El Calonario, que es el localista Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de YouTube. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos una propuesta muy interesante de Ciudad Obregón, Sonora, una propuesta independiente que para allá hay muy buenas bandas, que luego todos se presentan Ciudad de México, Jalisco, Tijuana, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos a Cir Os presente, quien es el vocalista de esta propuesta interesante llamada Cirrosis, que tiene poco más de 30 años de historia, nada más. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Personas No Gratas. La verdad es que un saludo a toda la gente de Aguascalientes y a toda la gente que nos escuche en esta audiencia tan amplia que tiene tu programa. Un verdadero gusto estar aquí. Sí. Platícanos, ¿quiénes se integran a la banda y qué hace cada quien en la misma? Muy bien. En la banda de entrega Francisco Chucky Oro, es guitarrista y productor, está Tavo Urquidi en la batería. Tavo Ramírez Urquidi en la batería. Recientemente se incorporó Quello González en el bajo, ya conocido por sus proyectos de Parasite y Nata, y en los vocales Ciros, a sus órdenes. Ok, Ciros. Y bueno, esta propuesta, pues sí, se dice fácil, muy fácil, pero no es fácil. Es una lucha de muchas cosas y más de al inicio, pero me refiero a mantener una banda tantos años y todo lo que ello implica. Un poco de historia de la banda, ¿cómo inicia? ¿Han construido algunas producciones? Una breve historia de ustedes, por favor. Claro que sí, hermano. Nosotros nos formamos en mil novecientos noventa y uno, ¿no? Ya sabes, el aufer, el green core, el death metal, el Tampa Florida, todo lo que está sucediendo en Inglaterra con carcas, con night of death. Entonces nosotros tomamos toda esa influencia y dijimos, queremos hacer algo, ¿no? Queremos hacer algo brutal en México y queremos hacerlo de la manera más técnica posible, ¿no? Ya en México ya venían sucediendo ciertas cosas, ya sabes, Transmeta, Los Patos de Next, estaba también Máquina, estaba ya empezando discorso, ya había un movimiento de metal mexicano fuerte, de metal pesado mexicano fuerte. Y nosotros nos pusimos como propósito tratar de hacer música, pues ejecutada de manera cuidadosa, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Y pues nos estábamos en ese momento pues bastante jóvenes, hicimos todo nuestro esfuerzo y así inició Cirrosis en mil novecientos noventa y uno. Y empezamos a grabar nuestro primer demo, La Tierra de la edición, en mil novecientos noventa y seis. No nos convenció de todo el resultado y decidimos parar para regresar en mil novecientos noventa y nueve a grabar lo de una mejor calidad y ya hicimos ahí lo que viene siendo nuestro álbum por todos conocidos, Reciclando Desesperación. Bueno, esa primera edición de mil novecientos noventa y nueve que fue reeditada en dos mil catorce por Concreto Records, era una compilación de las canciones que nosotros habíamos escrito del noventa y uno a ese mil novecientos noventa y siete cuando empezamos a grabar, ¿no? Que finalmente como distorsió en noventa y nueve. Esa fue nuestra primera producción, hicimos algunas presentaciones por ahí en ese caótico, esa caótica década de los noventas. La Tierra de la edición era una banda mucho en vivo, de mucho frente, de mucho ruido, de mucho desmadre, porque hay que decirlo así. Y bueno, luego tuvimos ahí por ahí alguna pausa bastante larga, ¿no? Bastante larga, pero pues el metal y te da un cajón donde hay algo que decir y cuando hay algo que decir, de alguna manera tienes que volver. Así que regresamos en dos mil catorce y estuvimos obviamente trabajando en lo que sería nuestro segundo álbum, nuestra segunda producción, que salió hasta el año dos mil diecinueve, The Collector of Trots. En ese proyecto, ya no más como miembros fundadores, Francisco Chokioro y que servidor, ya incorporamos a Tower Kidding en la batería y Joseph Lech, que se encontraba en ese momento en Amsterdam y grabamos el disco de esa manera. Tuvimos invitados especiales, dos invitados internacionales, Kevin Talley, de Sofocation, de Die Imperium, de muchas bandas. Estuvo a punto de tocar con el player, y bueno, y también en el bajo, en una de las canciones, estuvo con nosotros line-up de la banda en ese entonces de Oscura, ahora está con Alcalo y otros proyectos. Y él desde Alemania grabó su bajo, Kevin Talley, de Texas, y nuestro guitarrista en ese entonces, pues desde Amsterdam, fue un disco muy multinacional, por decirlo de alguna manera. Tuvo una recepción maravillosa, salió por concreto récord de la edición física, tuvimos reseñas en más de veinte países, realmente muy satisfechos con ese trabajo. Nosotros, posteriormente, en el año anterior, nos invitan a participar en un festival virtual, ya en la pandemia, el famoso Mosh Peps, que reunió a bandas de metal en toda la República, Estado por Estado, y nosotros convertimos ese trabajo en un EP, que titulamos Life in Isolation, también publicado por Concreto Records, una edición muy bonita, con su póster, calcomenía, tamaño A5, muy satisfechos también, una recepción genial. Todo eso lo pueden encontrar en nuestras plataformas de Spotify y YouTube. Y bueno, cuando nosotros creíamos que ya estábamos de salida y que habíamos terminado nuestra era de metaleros, pues surgen necesidades de expresarnos, ¿no? Entonces, aquí es cuando viene este nuevo cecillo, ya incorporado a Peyo González como miembro oficial en el bajo, y pues estamos presentándolo, estamos en estreno estos días, armando la recepción ha sido realmente apagullante para nosotros, nosotros entendemos, somos una banda brutal de metal, muy agresivo, somos underground, somos del noroeste del país, etcétera, etcétera, y pues tener esa repercusión, pues realmente es sorprendente. Sí, sin duda, Ciro, una historia de trabajo, ahorita me acordé mucho en los noventas que decías que pues suena caótico, pero también hay que recordar que el tiempo, pues no había mucho presupuesto para las propuestas independientes, costaba un huevo, comprarte un instrumento, que te grabara una, es más, grabar una muy buena función en un estudio, no había la tecnología que existe ahora actualmente, a eso me refiero, más sin embargo, pues era el corazón, el trabajo, y sí, pues las propuestas de metal, siempre han dado la cara por la escena nacional, eso me consta, y yo se los, así que tienen mi reconocimiento, pero en estos 30 años, Ciro, este, ¿cuál fue el punto más chido? Sí, porque sí, pero puede haber sido que ustedes pudieran estado en la, ido a tu país a radicar, no sé, o un momento que ustedes dijeron, pues está complicado, no, o sea, está complicado, porque también recordamos que los noventas no eran tan peligrosas las carreteras, pudieras viajar a otro lado y tocar, y ahora prácticamente pues es complicado, ¿no? ¿Cuál fue el momento, el momento más chido que recuerdas de esta historia y el más álgido, más pesado de, como anécdotas, pues? Sí, yo, yo creo que, que, lo voy a decir como lo siento, ¿no? Para mí la, la parte altia es la última etapa, ¿no? Y te voy a decir por qué. Nosotros empezamos la banda teniendo los 19, 18 años, ¿no? Tocando de Esmeral y como muchísimos, eh, jóvenes mexicanos lo hacen, pero yo creo que, eh, eh, lo trascendente para mí, es decir, tengo, eh, casi 50 años y sigo haciendo por gusto, eso que me gusta, ¿no? Que es metal agresivo, que es metal pesado, sin importar obviamente las cargas laborales que podamos tener cada uno de los miembros que nos desempeñamos aquí, es decir, eh, que, que poder grabar, poder estar en un programa como, como personas no gratas, hablando de música brutal, yo creo que realmente es una parte muy, muy, muy trascendente, ¿no? Por supuesto que tiene un impacto muy importante aquello que hicimos de jóvenes, ¿no? Pero creo que es mucho más, requiere de mucho más esfuerzo el, el decir, estoy aquí, estoy tocando, esto no es una moda, ¿no? Esto es realmente lo que, lo que nos gusta hacer, ¿no? Para mí es la parte como más, más chingona, las complicaciones, los más difíciles, yo creo que, que, híjole, siempre pienso en las cosas chingonas, ¿no? En las complicaciones son muchas, yo creo que lo difícil es, eh, las agendas, ¿no? Esas siempre fueron las agendas, ¿no? Cómo se involucran movimientos de, de, entendibles de la propia vida que no te permiten dedicarle el tiempo que tú quieres a esto. Entonces, eso yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Eh, nosotros hemos sido muy afortunados, siempre tenemos, hemos tenido seguidores que ahí están aquí al cañón, un saludo, gente, hay gente que está desde 1991 y, y son los primeros que le dan like a nuestras publicaciones y nos decimos, cámara chingón, que ahora están con nosotros, ¿no? Los representamos, ¿no? Los representamos, en cierta manera, ¿no? Aquí seguimos de pie, cada uno. Excelente, sí, pues, la banda, la banda que nunca nos deja abajo. Y bueno, hablemos de este sencillo, este sencillo, eh, ¿por qué decirse, por qué lo escogen, pues, este, y, pues, dónde lo graban, hay algún productor, eh, las cuestiones técnicas de este nuevo sencillo que están presentando? Sí, mira, este sencillo lo, 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 lo grabamos a finales de, de, del año pasado, lo terminamos de producir. Recientemente, el productor es, es precisamente nuestro guitarrista Francisco Choquiboro, que es productor por profesión, no, 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 al Grammy Latino Estado. Es un, es un productor muy reconocido, un señor de maestro muy reconocido. Yo creo que eso lo van a ver reflejado precisamente en la calidad de sonido de esta y de la anterior producción. Realmente sí hay un nivel muy fuerte. Está grabado en los estudios Sonic Den aquí en Ciudad Obregón, también un estudio muy fuerte que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar. Es precisamente socio ahí, Francisco Choc y Horos, ahí lo grabamos y pues la verdad es que bien afortunados en poder decir, vamos a entrar a un estudio y tener el tiempo de hacerlo. No sé, tiene esta grabación totalmente orgánica. Es muy común que la batería vaya programada o que toda la batería esté cuantizada y aquí nosotros todo es orgánico. Toda la batería está microfoneada y así durará un día afinando la tarola para que quedara como ellos querían. Entonces, toda esta producción orgánica, pues ahí se va a sentir en el sonido del enemigo siempre he sido yo. Esta canción para nosotros es muy, muy importante. Es la primera que sacamos con Quello González ya como miembro oficial, que participó activamente en la composición de la canción. También tiene ahí sus créditos, por supuesto. Y bueno, el enemigo siempre he sido yo. Es una canción que reflexiona respecto a un hecho muy común. Que hagamos lo que hagamos, nos vamos a encontrar con personas que nos van a ver como nuestros enemigos, como sus enemigos, aunque nosotros no los conocemos, aunque nosotros no interactuemos con ellos, ellos nos van a ver con envidia y a veces consciente o inconscientemente se van a tirar con todo lo que puedan, van a tratar de meditar tus méritos, van a tratar de voltear a la gente en tu contra y van a tratar de atacarte. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga de complejos y de interioridad que hace que tú te conviertas en tu enemigo y básicamente de eso habla esta canción. Al fin y al cabo, todos somos personas no gratas para la sociedad, mi estimado Ciro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y yo, bueno, ahorita, bueno, no quiero hablar mucho en mi vida, pero sí, y qué bueno está, qué bueno. Bueno, y tenemos una pillada muy chidota, mercancía. A partir de ahí, para que consigas los puntos de contacto con ustedes, la gente puede contratarlos, contratarlos, comprar su mercancía, escuchar música, ver videos, todo relacionado con cirrosis, ¿dónde está ella? Muy bien, pues nos van a encontrar en Facebook, ¿no? Es CRS Metal Band, CRS Metal Band, en Twitter como Cirrosis Band, en Instagram también nos van a encontrar como CRS Metal Band. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten. La mercancía de CRS nueva pronto va a salir. Debo decirte también, mi estimado Armando, que tenemos la suerte de que todo lo que sacamos se agota. Nosotros somos muy agradecidos con esto. La gente compra nuestra mercancía muy rápido y casi siempre se agota. Todo lo que, al cabo, no tengo nada, ¿eh? Me piden mercancía, pero digo, no tengo. Y no nos gusta repetir. Entonces, si ya se acabó, se acabó. Entonces, viene otro modelo y pues vamos, ¿no? Entonces, es la recomendación siempre que le digo a la gente que pregunta por mercancía, agárrala ahorita, ¿eh? Porque después no hay. Y es toda la razón. Y se me hace muy chingón que la gente los ha apoyado en ese sentido. Porque es la mejor manera de apoyar, bueno, y aparte viendo los conciertos, la mejor manera de apoyar a una banda de mientes, comprar su mercancía y también compartiendo su música y recomendándolos. Pero bueno, Ciros, ¿nos presentas una canción para la gente que ve y escucha a Persona Núratas? Por supuesto, la canción que voy a presentar en este momento es del disco The Collector of Thoughts 2019, Tan lejos de Dios. Escuchenla, cabrón. Ahora que todo está muerto, solo hay una forma de sobrevivir, asesinándonos, asesinando nuestro ego, tan lejos de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está muerto Estoy en contención No lejos de Dios Irrotes cabrones ¡Cierre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te preguntaría, Ciro? Mantenemos así. Sí, te preguntaría, ¿a dónde han llevado su música? ¿A dónde han tocado ustedes en estos 30 años? Nosotros ahorita en este momento no hemos realizado eventos en vivo, se atravesó la pandemia precisamente en nuestro regreso y todas las circunstancias de distancia no nos han permitido hacer unas presentaciones realmente desde hace mucho tiempo. Hay algunas invitaciones, ya ha habido algunas invitaciones muy importantes recientemente, incluyendo giras nacionales y también presentaciones en Latinoamérica e inclusive Estados Unidos, que no hemos podido concretar por cuestiones logísticas y de agenda. Ahorita la banda está en plena reflexión y no enfocada en las presentaciones en vivo. En aquel entonces, en la primera etapa de CRS, la mayoría de nuestras presentaciones fueron aquí en el noroeste del país. Y eso también sigue siendo un fenómeno bastante extraño, hermano. Nosotros no logramos hacer giras grandes, pero sin embargo la banda tiene un reconocimiento más allá de nuestro estado, ¿no? Es algo realmente que se agradece, ¿no? Cómo pueden estar pendientes de nosotros y de nuestra música. Y la gente pide una presentación en vivo y vamos a hacer todo lo posible por en algún momento complacerlos. Vamos a ver qué viene. Ya empezaron invitaciones a los festivales grandes. Ya empezaron a haber propuestas. Vamos a ver cuándo es posible completarlas, hermano. Sí. Por supuesto, ir a Guascalientes, allá a tocar con nuestros hermanos del Rock de Toric Depp, por ejemplo. Sí, grandes bandas. De otras grandes bandas de Guascalientes. Está lleno de buen metal por allá. Sí, lo que quiero decir, que Guascalientes es una tierra metalera y siempre ha sacado la casta por la escena metalera. Las bandas convencionales son muy buenas propuestas. Los que hay con la caja que son las banderas del roo Irokaido. Y, bueno, en el Rock sí, pues ahí siempre se llena. O sea, ojalá y algún día. Bueno, ojalá y pronto. Es que, bueno, lo que iba a comentar, la logística sí está muy canica para todo mundo porque hay que, y más en tiempos de pandemia, que coinciden los tiempos, los viáticos, la forma de cómo vas a llegar. Es una bronca muy cabrona que ustedes tienen toda la razón en esperar, esperar, esperar. Ya llegarás un momento para todo ello. Y, bueno, este, a propósito de pandemia, ¿ustedes cómo, cómo las vieron? ¿No hay algún momento que dijeron, pues ya, ahí muere? ¿O estuvieron ensayando? ¿Qué se iban haciendo? Bueno, conciertos son ahí, como comentabas, pero sí, mucha gente y muchos músicos, la verdad, murieron. Otros ya se ganaron otra cosa. Esa pandemia es partida más de la independencia y más a la música. En el sentir de la banda, ¿cómo las vivieron? Bueno, a nosotros nos pasó algo contrario a lo que a otras bandas. Nosotros estuvimos muy creativos. Estuvimos todos en este procedimiento haciendo muchas cosas y eso no se detuvo para nada. Al contrario, precisamente porque quizás por pandemia, nuestras recientes profesionales bajaron un poco, nos permitió poder desahogar muchísimas cosas. Estuvimos bastante activos en redes, bastante activos en, con esta presentación en vivo, el sacar el EP, promocionar aquí, entrevistas por todos lados, entrevistas para Brasil, entrevistas para Argentina, para Chile, para España. Estuvimos muy, muy presentes en muchos lugares armando y sobre todo componiendo y viendo qué va a ser el futuro de la banda. Nosotros siempre estamos como muy, dejamos que las cosas fluyan solas, ¿no? La banda te va pidiendo, las necesidades personales te van pidiendo. Cuando ya llegó el momento de decir algo, vamos a sacar una canción nueva, ¿no? Entonces, realmente la pandemia, en ese sentido, a cirrosis no la afectó. Sin embargo, por supuesto que el aislamiento y todas las situaciones sanitarias y la gran cantidad de fallecimientos y de personas que tuvieron complicaciones de salud en esta época, pues es algo digno de, de, de reflexión, ¿no? Y claro que afecta, ¿no? Nos afecta emocionalmente como, como parte de la sociedad. Este EP, eh, algo que puedes decir, es conceptual. ¿Cuántas canciones tendrá? Es un concepto, son canciones por separado. ¿Qué nos puedes decir de este EP? Esa es una, es una muy buena pregunta, porque nosotros este sencillo no lo estamos, eh, eh, promocionando como parte de nada, ¿no? Si no es por el solo, nosotros queremos que se sostenga solo. El EP tiene su portada, están viendo parte de la portada en el fondo, tiene su propia portada y va a tener su propia promoción y va a estar, y nosotros buscamos que este sencillo por sí solo, eh, se valga, ¿no? Después veremos cómo va, vamos fluyendo y si quizás se forme parte, o después, posteriormente, de algún álbum o algún EP, o si sencillamente lo vamos a dejar respirar como sencillo, ¿no? Bueno, yo creo que es muy sano, la música está cambiando, la manera de consumir la música está cambiando, ya la necesidad de un álbum es evaluada de una manera distinta, ¿no? Claro, yo soy coleccionista, eh, de vinilo, de CD, de la versión física, me importa mucho, me importa mucho precisamente tener algo conceptual, así fue, la colección de rock, semi-conceptual, hasta eso, y, pero ahorita queríamos algo individual, que por sí solo estuviera, eh, fuertemente sostenido. Sí, o sea, yo también soy amante del arte, objeto, disco, físico, pero ahorita, como bien comentas, eh, en esta etapa de mi atez, y de que a la juventud, pues, está muy enajenada por muchas cuestiones, eh, y de mi atez, el reggaetón es un virus muy culero también, que nos parte el queso a todos, eh, y bueno, pues sí, como bien comentas, este sencillo, pues, este, tiene vida propia. ¿El arte de la portada, quién la hace ustedes mismos? Sí, no, en esta ocasión, no, no, el arte, el maestro Gamos Andovar, un artista de cómic y diseñador muy, muy, muy talentoso de esta región también, entonces, él nos ayudó, no solo con la portada, sino con todas las ilustraciones que contiene el video audiovisual, que sacamos en, en, para acompañar este sencillo, un trabajo, eh, muy enriquecedor, muy natural, y sobre todo totalmente inédito, es una ilustración preparada escena por escena para nosotros, exprofeso para nuestra canción, entonces muy muchos disechos, ahí el buen Maldos de Letters of Creation, por cierto fue quien nos ayudó a hacer todo el tema de transición de dirección del video. Ok, sí, porque también la parte visual es muy interesante también, que es bueno que mencionas y das el grito a ellos, porque se vuelven como brazos de la banda, el aporte. Absolutamente. Es correcto, Armando, nosotros hemos buscado trabajar con artistas importantes y sobre todo talentosos, en la portada de la Collector of Trots, el hermano de Gabo Sandoval, Tony Sandoval, que es un artista consagrado internacionalmente, preparó el trabajo de la portada de interiores, la portada de la Collector of Trots fue publicada en un libro de Inglaterra, entre las mejores portadas de 2019, junto a portadas de Megadeth, Ammon Amart, Inflames, entre otras, ¿no? Y la portada del demo, de verdad, donde el EP, Lighting Isolation, fue seleccionada por la misma publicación inglesa, es una publicación de alta calidad, ya sabes, hardbook y todo, y esa portada también fue seleccionada, y salimos junto con Canio Alcor, George G. Ward, entonces está muy padre, ¿no? Porque se reconoce también ese arte, yo estoy seguro, y los invito a los que, a los que escuchan, que no han visto nuestro video, si les gustan los cómics, si les gusta este arte, vean, independientemente de Sir Rosy, vale la pena ver las ilustraciones de Gabo Sandoval, del maestro Gabo Sandoval, porque realmente son maravillosas, es un minicómic, va siguiendo, tiene una historia, tiene una transición. Sí, está muy chingona la imagen, la portada y el video también, esa es la verdad, y vos hay que invitar a la gente que vea en el canal de YouTube de la banda. Bueno, Ciro, ¿nos presentas otra canción para la gente que ve y escucha a Persona Núratas? Sí, por supuesto, esta canción que vamos a presentar es el nuevo sencillo, precisamente, titulado El enemigo siempre he sido yo, y dedicado por toda esa gente hipócrita que tira la mierda de nuestras espaldas, el enemigo siempre he sido yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Lo es polvo y todo lo voy a levantar Sobre tu mención que hay más dientes contaminas Nuestra patria Con tu, con tu, con tu, con tu, con tu Con tu, 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 con El abistos morirá Pero ya que vivimos en el cielo Pero ya que vivimos en el cielo Pero ya que vivimos en el cielo Que consume la envidia En todos los días Siembra veneno ¡Es poquita! Todo nos puede dañar Por la inmortalidad Tuve apenas que frían ¡Kam Shikam! 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 Sus manos Haré bien a sus viejas Haltado en paciencia negra De la misión morirá El enemigo siempre se adoró Lo baje Lo baje Lo baje Lo baje Partido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del noeste mexicano y bueno voy a dejar los conciertos presentando una última canción y hermanos una próxima charla que estén en personas gratas gracias por estar aquí lo dejamos con I am the universe del disco The Collector of Trots el universo no conspiras a favor, al universo le importamos una mierda I am the universe The Collector of Trots I am the universe the Collector of Trots El universo is the universe I am the universe the universe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!